¡Arriba a todos! ¡Porque llega la burga! Se llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los jugueros Se llega con este ritmo y con la burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta Se viene tuta tuta La burga tuta tuta Bailando el tuta tuta Haciendo el tuta tuta ¡Hey! 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 La zapatilla gastada de bailar tanto por la avenida El como y los escandarte mis compañeros en esta vida Esta visión de mi pueblo es a mi pueblo que llegó A eso se lo dedico Tutando el bobo con emoción Se viene tuta tuta La burga tuta tuta Bailando el tuta tuta Haciendo el tuta tuta ¡Arriba a los corazones! ¡Arriba a los corazones! ¡Arriba al carro, caballero! ¡Arriba! ¡Arriba a los corazones! ¡Hey! 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 Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas podrían olvidar Bailó este pico de boca y cabrón Que es como mi corazón ¡Hey! 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 ¡Huscríbete y activa la noticia! y todos los intentos de todo el mundo para cantar esta canción ¿Qué dicen? ¡Oh, hey! ¡Burga! ¡Burga! ¡Burga, burga! ¡Hey, hey! ¡Ven a bailar, ven a gozar! ¡Ven a bailar, ven a gozar! ¡Móbelo, jóvenes, moro! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Muchas gracias! ¡Yeah!